El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís inició este lunes el campamento verano 2018 que acogerá decenas de niños y niñas durante una semana. Los detalles fueron ofrecidos por el alcalde de la ciudad, Alex Díaz. Sí, este es un campamento de verano que por primera vez un ayuntamiento lo realiza. Un programa que está insertado en nuestro presupuesto y que toma en cuenta a los hijos de los padres del ayuntamiento y otros de otros sectores. Es un precedente que le dejamos para que este programa continúe años tras años y que conjuntamente con el equipo de niños y niñas adolescentes, de CONANI, de los bomberos y de profesionales especializados en la niñez, puedan estos niños llevarse un aprendizaje, un conocimiento y la interacción con los amiguitos que no conocían, la experiencia del evento y todo lo que pudiera tener este programa de diversión para ellos. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.